Buenos días para usted que nos está acompañando a esta hora que tenga un muy buen inicio de jornada. Aquí los detalles del pronóstico del tiempo. La masa de aire frío que impulsó al frente número 13 ocasiona ambiente muy frío y viento intenso sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, así como heladas al amanecer en zonas serranas de la mesa del norte y la mesa central. Por otra parte, está entrando un nuevo frente frío por la parte noroeste de la República Mexicana. Vamos con la información detallada. En la ciudad de Puebla, el día de hoy viene una máxima que sube 23 grados para la tarde, con cielo algo nublado y condiciones agradables de sol. Por su parte, el viento sí va a seguir soplando con fuerza todavía, menos que en días pasados, pero igual se va a sentir intenso, sobre todo a partir de la tarde noche. Para Tlaxcala, la máxima también sube el día de hoy 23 grados para la tarde, con cielo parcialmente nublado y de nuevo condiciones de viento fresco e insistente, sobre todo a esta hora y de nuevo a partir de la tarde noche y noche. Si sale, cuide mucho sus ojos. Cuando sople el aire tan intenso, es muy común que se den infecciones. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tengo un muy bonito día. Continuamos con más.